¿Qué es la divulgación? Le correspondió a Sarmiento y sin duda Sarmiento no era un historiador, no obstante estaba preocupado desde un vamos por esa circulación que tenía que tener el pasado de una sociedad. Quiero decir, ¿en qué medida una sociedad para su propia vitalidad necesita del pasado? ¿Cuánto del pasado y qué del pasado? Cuando pienso brevemente en lo que fue quizás mi paso último por tareas de divulgación, pienso sin duda que tuvieron que ver con momentos en donde se estimó que el pasado le hacía falta a una sociedad en un momento determinado. Hacia el 2010 y por las características que estaba viendo la sociedad argentina sin duda desde el año 2001, efectivamente daba la impresión que el pasado volvía a ser un alimento necesario, una tela necesaria para que se siga pensando y construya su carácter en una sociedad. Yo creo que en ese sentido la pregunta por la divulgación de lo más interesante que tiene es que ha puesto nuevamente esta cuestión que probablemente en un tiempo largo se había obliterado, se había dejado de lado. ¿Para qué vida hace falta la historia? Cuando hoy uno piensa y detecta determinados rasgos que están ocurriendo en nuestro país y en Sudamérica en general, que lo que buscan es muy probablemente deshistorizar el presente, sin duda se encuentra con fuerzas que son plenamente contrarias a esas otras que pensaban que la vida en la sociedad para ser más justa necesitaba el pasado. A mi entender, las maneras que tiene la divulgación de intervenir, más ricas, más interesantes, son las que contribuyen a producir este puente entre sociedad y pasado. Mi relación con la divulgación, más allá de la docencia, porque yo siempre fui profesor de Historia y trabajé incluso mucho tiempo en el Ministerio de Educación como profesor de Historia en el año 2006, llevamos adelante un proyecto sobre los 30 años del golpe desde el Ministerio de Educación, que creo que fue muy interesante, en tanto que también fue una manera de divulgar historia. Mi trabajo posterior tuvo que ver fundamentalmente con la televisión pública, en primer lugar a propósito de la celebración del Bicentenario. Y ahí hablo quizá de una enorme rareza, la televisión pública en las cercanías del Bicentenario, como sucedió también en el Canal de Encuentro, por supuesto, demandando la posibilidad de que un historiador, también un historiador que tiene, ese es mi caso, una carrera académica que no es precisamente la más disciplinada o por los carriles más convencionales o clásicos, los únicos quizá también, bueno, se demandó mis servicios, se demandó mi tarea y se buscó mi tarea. ¿Por qué? Porque sabían que yo era un profesor de muchos años y que me gustaba mucho la tarea como profesor. A partir de eso tuvo que ver con mi trabajo, que básicamente trabajé el 25 de mayo del 2010 a propósito del mapping, algo también alrededor de las carrozas y el trabajo con Fuerza Bruta, después asesorando junto con Gabriel la película de San Martín y después sí la película de Belgrano, y después en lo que fue la construcción del archivo Prisma, también de la televisión pública y de Radio Nacional. Pero insisto, a mí me parece que eso es... Hay una editorial del diario La Nación del 11 de diciembre del 2015 en donde se dice, por suerte basta de historia, ahora es el momento de los técnicos. Y evidentemente eso refleja un momento, como anteriormente también había reflejado otro momento en la Argentina y pienso que fue, por supuesto, un fenómeno sudamericano, en donde la percepción de que la vida en sociedad podía volverse más rica si tenía el espejo de su pasado.